La décima parte de 290. Primero se escribe el número y como dice décima parte, entre 10 lo dividimos. Siempre que vemos arriba un número que termina en 0 y abajo también, aprovechamos y eliminamos un 0 de arriba con un 0 de abajo. Quedaría 29 entre 1, que es 29. Y listo. Décima parte de 290 es 29. ¿Y qué pasaría si fuera un número que no termina en 0? Por ejemplo, así. Para hallar su décima parte, también entre 10. Y siempre que se divide entre un 1 con ceros a este lado, el truco es colocar primero el número de arriba. Y como abajo hay un solo 0, contamos desde este lado un solo número también. Hasta acá. Y listo, ya está. No olvides comentar lo primero que se te ocurra. Gracias. Gracias. Gracias.